LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES, hoy en un nuevo capítulo, en este año que arranca. Feliz 2023 a todos aquellos que nos escucháis desde este presente año, evidentemente. Feliz 2023, si nos escucháis desde otro, espero que fuera muy bueno, porque a lo mejor este podcast te cae aquí en las manos, pues yo qué sé, en 2024. Esperemos que no, ¿por qué? Porque este es un podcast muy actual, este es un podcast que requiere de esta continuidad. Cada semana tenemos a invitadas, a invitados, inspiradores todos ellos, con los que evidentemente tenemos la enorme suerte de aprender con todos ellos, de descubrir sus historias y como decíamos, y me sabe mal ser redundante, pero inspirarnos. Y es que hoy traemos una historia fantástica, traemos a un invitado que además tiene ocasión de ser un emprendedor en serie, alguien que tiene además la suerte, evidentemente, de tener muchas facetas como profesional, pero es que además él no solo se define como un emprendedor del sector tecnológico, también es autor de una newsletter de negociación persuasiva, hoy hablaremos de persuasión, y además es que es enfermo crónico. Todo ello en una historia de inspiración que hoy en nada os contamos. Pero antes, seamos correctos en el orden, David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye. Esto de ser correctos en el orden me parece interesante, el primer día, el primer mes del año. Hombre, ¿qué te parece? Es que si no ya vamos mal, si empezamos el año, esto siendo un pifosdio que claro, aquí no se aclara nadie. La cosa es cómo vaya ya a partir de febrero, a partir de febrero hacer lo que le dé la gana, pero a partir de, al menos el enero, ordenado. Y con todas aquellas cosas que os habéis propuesto, pues también un poco en su sitio. No sé si en ese aspecto, David, con tu reto líder, pues qué nos puedes plantear en este, pues eso, año que empieza y si tiene que ver un poquito con todo esto que tenemos que poner en orden, no lo sé. Pues sí, mira, vamos con el reto líder. Por cierto, este es el cuarto año de reto líder, ya es, llevamos cuatro años. Tengo que decir que en algún momento, hace un tiempo tuve dudas de si seguir o no, porque bueno, nunca sabes si es útil, pero gracias a todos los que seguís el reto líder, cada vez sois más los que me felicitáis y que me decís que os es muy útil esta idea que la puedes tener presente durante una semana y sobre todo que te ayuda a vivir mejor, a tener mayor liderazgo y a disfrutar más de lo que haces. Sí, ya, ya, directos al grano. Claro, claro, no, no, pero es verdad, y disculpa David que te interrumpa, pero es que si hace cuatro años que estás con esto, es que no os hacéis ni la idea del currazo, es un buen currazo. Él lo hace muy de gusto porque David en ese aspecto le encanta, le fascina y disfruta como nadie y es feliz haciendo su trabajo y transmitiendo su mensaje, pero es un trabajazo y evidentemente que le escribáis y viendo la respuesta que hay, de verdad que os lo agradecemos mucho porque sin duda la respuesta es muy muy buena. Así que oye, ahora sí, vamos allá, venga, reto líder. Voy allá. Mira, Walt Disney tenía una frase que decía, una persona debe fijar sus objetivos cuanto antes y dedicar toda su energía y talento a ellos. Estamos en la primera semana del año, el momento ese de fijar los propósitos y este año esperemos que llegue muy lejos y el reto líder consiste en escribir durante esta semana qué cosas te gustaría conseguir el 31 de diciembre que cuando mires para atrás digas, wow, qué contexto estoy de lo que he hecho. Y esto es muy importante. Lo que escribas tiene que ser algo que dependa de ti. Imagínate, oye, quiero leerme 10 libros, quiero hacer un curso de no sé qué, quiero empezar una familia, quiero viajar a no sé dónde. Algo que dependa única y exclusivamente de ti. Escribe esas cosas que si las consigues al 31 de diciembre vas a decir, wow, menudo año. Hombre, por favor, y que hagas el brindis de tu vida. Eso es verdad, porque te imagínate la satisfacción de haber conseguido ese reto que te hayas planteado este 2023 y que ese 31 de diciembre sirva, pues evidentemente, para recordarlo y para un poco brindarte contigo mismo, ¿no? Como es muy lógico. Oye, excelente reto líder con el que arrancar con esos propósitos que todos nos hacemos en los años que empiezan y que sobre todo sean reales. Sed reales con los... Por favor, que ya sabemos cómo funciona todo esto, ¿eh? Yo soy el primero. O sea, aquí no vengo a dar ejemplo de nada, solo faltaría. Pero sí que en algo, en algo de alguna forma y de una forma muy humilde podemos dar ejemplo y es el de abrir ese micrófono a todas esas personas que tengan una historia que contar. Y es algo que nos preocupa, es algo que es la filosofía, la forma de entender este podcast, como es Lunes Inspiradores. Daniel Rubio, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Bueno, bien hallado en este caso y congratulado de ser el invitado pionero en este nuevo año de la cuarta temporada. Nada, no, absolutamente. El placer es nuestro y bienvenidos todos. Eso también es importante de reconocer. Te agradecemos a muchos que hoy nos acompañes. Como decíamos, hoy traemos una historia que mezcla absolutamente de todo. Aprenderemos a ser persuasivos. También descubriremos la trayectoria de un profesional que evidentemente ha sido emprendedor, es emprendedor en un sector, yo creo que, bueno, amplio, eterno y lleno de todo y muy cambiante, como es el tecnológico. Así como también tener que enfrentarse a su nueva condición de enfermo crónico. Pero antes de descubrir esta historia, Dani, nos gustaría que nos explicaras, que respondieras a la que ya es la pregunta icónica en estos ya tantos años que llevamos haciendo Lunes Inspiradores, que es para ti un lunes, que supone para ti el primer día de la semana. Bueno, pues como suelo decir siempre, yo tengo una frase que en algún momento alguien me dijo y me hizo gracia, ya no recuerdo dónde saqué la referencia, pero es una que dice lunes, cámaras y acción. O sea, para mí el lunes es el día perfecto para mejorar las imperfecciones de la semana anterior. Yo tengo la suerte de ser un enamorado de mi trabajo, quizá a veces demasiado, y adoro lo que hago. Y eso, pues, muchas veces me lleva, ¿no? A mi pareja Cristina, pues, estoy yendo a mí y digo, jo, mañana, qué bien, mañana, lunes, otra vez a trabajar. O sea, para mí es una bendición. Me gusta mucho lo que hago y disfruto mucho. Tengo esa suerte. Y bueno, un poco, pues, esa es la filosofía. Yo pienso que tengo una premisa en la vida, ¿no? Que es que cuando haces cosas, pasan cosas. O sea, lunes, martes, miércoles, etcétera. Hay que atreverse a hacer cosas, ¿no? Puede parecer muy filosófico o quizá algo de perogrullo o algo naif, pero es así. Yo pienso que las grandes lecciones de la vida tienen que ser sencillas y para mí esta es una de ellas. Cuando haces cosas, pasan cosas. Y da igual qué día de la semana que sea. Así que, lunes, cámaras y acción. Oye, qué gran verdad, ¿eh? Cuando haces cosas, pasan cosas. Está claro que sentado no te va a pillar, ¿eh? Como eso de la inspiración que te pide trabajando, pues, total y absolutamente cierto. Lo comparto, lo comparto. Tenemos que hacer un vinilo aquí gigante en los estudios de Boco y ponerlo, sin duda, ¿eh? Pues, oye, fantástico. David, ahora sí, ¿qué te parece? Vamos a descubrir la historia y trayectoria profesional de nuestro invitado. ¿Por dónde empezamos? Pues, mira, como siempre, nos gusta mucho ver un poco tus orígenes, el tipo de educación que recibiste, los valores. Darío, así que si nos cuentas un poquito cómo empezaste tú luego estudiaste periodismo, ahora nos contarás, ¿no? Pero, sobre todo, es entender cómo te educaron tus padres, ¿no? Y qué valores eran importantes para ti de pequeño. Sí, efectivamente. Yo soy licenciado en periodismo, aunque siempre me he dedicado al sector de la tecnología. Yo, con 18 años, pues, cuando te hacen escoger, ¿no? Normalmente dicen que la segunda carrera es la que se escoge, y yo, pues, escogí mal. Me gustaba la informática, me gustaba escribir, y me decanté por la escritura, aunque luego, pues, bueno, la propia vida me llevó por otros derroteros. Yo, si tuviera que decir qué valores aprendí de mis padres, principalmente señalaría, sobre todo, sobre todo, la cultura del esfuerzo, que es algo que me ha marcado y me marca a fecha de hoy. Y, sobre todo, el hecho de eso de que, de la vida, pues, que te enseña un poco a base de palos, ¿no? Eso, conjuntamente a la importancia de la formación continua, es un poco lo que me ha llegado desde que era pequeñito. Sí que hay una cosa, yo que os escucho a menudo en el tema del podcast, es que me gusta también preguntar, ¿no? Las personas que conozco, que es, además de, bueno, pues, esos valores, etcétera, de sus padres, ¿qué es otra lección de vida? ¿Qué es lo que has desaprendido a lo largo de tu vida? Que es una cosa que muchas veces, pues, no nos preguntamos, pero que es igualmente importante, ¿no? Que esas lecciones que con la madurez te das cuenta, pues, que a lo mejor reemplazan o complementan aquellas enseñanzas que mamaste de niño. Y, en mi caso, es el tema de las creencias limitantes. Yo creo que es importante, pues, no ponerse según qué trabas por el hecho de venir de donde vengas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa, pues, sí que de pequeño escuchar muchas veces frases del tipo, pues, has nacido pobre y pobre te vas a quedar, o, no sé, un tipo de creencias que creo que no eran muy buenas, ¿no? Y es una cosa que con los años he aprendido a desaprender. Yo creo que es importante en la vida que de vez en cuando alguien, como digo yo, ¿no? Te agite el avispero para ir mejorando y ir encontrando la mejor versión de tu mismo en cada caso. Y es un poco por lo que me quedo. Oye, ¿y estas creencias limitantes, cómo las identificaste? ¿Que hiciste algún tipo de ejercicio, algún tipo de formación? Y luego, ¿cómo has podido romperlas, no? ¿Cambiarlas por otras de mejores? Pues, principalmente, a través de la lectura. Yo hubo un momento en mi vida en el que me di cuenta y digo, bueno, vamos a ver. Hay gente que el día es igual para todos. Tiene 24 horas y 8 o 7 las dedicamos a dormir, al menos la mayoría de nosotros, entre los cuales me incluyo. Entonces, ¿cómo es posible que hay gente que se gane la vida tan más mejor que otras personas dedicando el mismo número de horas, no? Me di cuenta que el paradigma de intercambiar tiempo por dinero no es muy oportuno. Y, sin embargo, es el que yo, quizá, desde pequeño tenía la visión tradicional, ¿no? O crece, estudia, conoce a una persona, trabaja para otro. Y era una cosa que, poco a poco, me fui dando cuenta que no. En determinado momento de mi vida, yo empecé a emprender con 24 años. Fracasé siempre hasta los 31. Y durante todo ese periodo, yo vengo de una familia clase media y tuve que compaginar estos fracasos con trabajos por cuenta ajena, ¿no? De todo tipo, ¿eh? Algunos completamente alejados de mi especialidad periodística y de todo, ¿eh? Yo he sido, vamos, desde aparca coches en un parking, guardabosques, camarero, he hecho de todo. Eso curte, ¿no? Como decía Steve Jobs, todo lo que haces en esta vida en algún momento te sirve para algo. Pero un poco a base de darle vueltas a la cabeza, dijo, ¿qué puedo hacer para mejorar mi situación, no? Y empecé a leer. Creo que empecé, de alguna manera, pues con el típico libro con el que empezamos todos con esto del emprendimiento, que es el libro de Robert Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre. Y luego, pues complementándolo con algunas lecciones de Nicolás Taleb, etcétera, etcétera. Hasta que luego ya, pues, empecé desde pequeñito, ya, bueno, desde la universidad, que estuve apuntado en la liga de debate, etcétera. A interesarme mucho por el mundo de la negociación, la persuasión, la comunicación interpersonal. Y fui, de alguna manera, pues, reforzándome en esto. Y, pues, eso sumando un poco a la trayectoria en el mundo de las ventas, que es donde siempre he estado en la parte de operaciones y ventas, vinculado principalmente en el sector tecnológico B2B, como ha comentado antes Eduardo, pues son lecciones de vida que he ido aprendiendo. Entonces, pues, sumándolo a lo que he comentado antes de la newsletter esta que acabo de lanzar, yo tengo, como habéis comentado antes, una situación delicada en términos de salud. Soy enfermo renal crónico. Solamente este 2021 he entrado 16 veces en quirófano, sin ir más lejos. Tengo una enfermedad renal que no tiene cura. Se cura a través de un trasplante y, pues, tiene muchas contraindicaciones, recientemente sufrir un infarto, etcétera. Y en una de estas aventuras en el hospital, pues, en el que vi la muerte cerca, pues pensé, jo, ¿qué quedará de mí cuando yo ya no esté, no? Y de alguna manera pensé, caray, pues todas estas cosas que enseño a la gente que se incorpora a nuestro equipo, a nuestro departamento de ventas y que les sirve, pues, para ser mejores profesionales, no? Desde la prospección telefónica a la entrevista con clientes, etcétera, a la hora de poder hacer una venta consultiva y que realmente, pues, sirva para mitigar los puntos de dolor del cliente, etcétera. Pensé, pues, esto que estoy explicando aquí en Petit Comité y que se queda en casa, ¿por qué no explicarlo para todos los demás? Para que todo el mundo pueda sacar provecho y, de alguna manera, pues, hacer de ese mi legado para con el mundo, ¿no? Y es un poco el motivo por el cual inicié también la newsletter esta que hago a tiempo parcial, que no es a lo que me dedico, ni mucho menos, pero, bueno, que es un proyecto que me hacía mucha ilusión levantar hace tiempo y que hace unos cuatro o cinco meses ya logré. Y a fecha de hoy ya somos casi 600 suscritos. Es una newsletter gratuita que se lee en tres minutos y cada día un email con una enseñanza, historia, anécdota, moraleja, técnica, truco, orientado a la persuasión y a la negociación y los sesgos cognitivos que tenemos de las personas. Hablaremos de sesgos. Antes, vamos un poco a ese periodo de los 24, los 31, que emprendes varias veces. Claro, tú eres periodista y lo normal era irte a un medio de comunicación y trabajar de periodista, que es lo que la mayoría de la gente quería hacer. En tu caso, acabas la carrera y prácticamente te pones a emprender, pero además con el hándicap de que al principio no te fue bien, como es normal. ¿Cómo gestionabas tú esto? Porque me imagino que a nivel social, a nivel familiar, notarías una cierta presión de, oye, estás intentando emprender, ¿qué haces? Céntrate en un trabajo e intentar progresar. Efectivamente. Además, claro, en mi familia no hay una tradición emprendedora que se diga. Digamos que yo soy de esa primera generación y claro, cuando intentas, fracasas, en ese fracaso tienes que pedir ayuda económica, pues ya te aparecen todos los, ya te lo dijes, etc. Sabes que el fracaso no tiene padres, el éxito sí. Entonces, pues fue duro, fue muy duro porque muchas veces te sientes incomprendido. Ya sabes cómo es esto del emprendimiento. Tú eres mucho más veterano que yo. Pues hay días que estás súper arriba, otros días que te dan ganas de tirar la toalla, otros días con un síndrome del impostor terrible, otros días que crees que te comes el mundo y lidiar con esos altibajos, esa montaña rusa emocional, jo, pues claro, las personas que no han emprendido antes y que no proceden de esa mentalidad, más en este país que es muy orientado al funcionariado, pues es difícil, es difícil. Y gracias a Dios, pues mediante la lectura y mediante, pues la participación en eventos, foros, charlas, conoces gente, pues que comparte tus mismas inquietudes y ese mismo ADN, se mete en la sangre y ya no sale, pues es como poco a poco, pues fui soportando la presión familiar y dejando, pues que lo que me brotaba de dentro pudiera desarrollarse. Y la verdad que estoy súper orgulloso. Soy muy feliz de estar donde estoy, de haber emprendido. Creo que es de las mejores cosas que me han pasado en la vida y aunque es durísimo, he pasado por etapas muy duras y las que quedan, sé que nunca me voy a cansar de esto. Yo soy de los que morirá con las botas puestas porque es que lo llevo en la sangre. Me encanta. Me encanta. Oye, Daniel, hablabas de estos momentos duros. ¿Cuál es el que te viene a la mente ahora? ¿Qué momento dices, guau, ahí fue muy difícil? Pues, bueno, esto es un poco personal, pero es que yo he llegado incluso a tener que pagar mi alquiler porque no tenía para poder pagar este alquiler. He tenido que llegar a un acuerdo, poderlo pagar a posteriori, dejar mi piso, volver a vivir con mis padres, en fin, este tipo de cosas. Tener varios empleos de forma concurrente para poder, entre todos, tal y cual, empleos mal pagados, poco cualificados. Esta es la parte que no sale en Instagram. Esta parte no se muestra, pero es una realidad. Muchas veces te juegas tu patrimonio y tienes que acabar, pues esto, en tu caso, en casa de tus padres y volver a empezar. ¿Cuándo fue el momento que dijiste, guau, lo voy a conseguir? O sea, ahora sí que veo claro que voy a tener éxito porque además tú has vendido ya alguna compañía. Sí, sí. ¿Cuándo fue ese momento que te das cuenta que lo vas a conseguir y no sé si hay alguna clave que digas, mira, esto me ayudó mucho para llegar hasta ese momento? Pues esto también es un punto muy personal y fue el día en el que por primera vez mi padre me miró y me dio la enhorabuena porque veía que ya era capaz de mantenerme económicamente, que hacía tiempo que ya no le pedía dinero. Mi padre, desde luego, no es de Altalcurnia tampoco, es un trabajador ahora ya jubilado. Y en el momento en el que viví, pues que tenía clientes, que un poco me di cuenta de eso que vi plasmado en los libros, decían, la gente tiene la tendencia a pensar que tener un trabajo fijo por cuenta ajena es una seguridad, cuando en realidad dependes de alguien, de un decisor. Yo no dependo de un decisor, dependo de un montón de decisores que son toda mi cartera de clientes y diversifico el riesgo de esa manera. y en ese sentido me sentía liberado de decir, ahora es difícil ya sentir que un día me despida de un día para otro. Me siento seguro porque ya acarreo una experiencia que veo que se contempla como positiva en el mercado laboral y hay gente que incluso ya te empiezan a copiar tus keywords y empiezas a ver que ya no es tan duro como al principio, que antes tenías que hacer esa puerta fría completamente agreste, dura y ahora no, ahora estás empezando a ver que los clientes te referencian y te llegan y que ya no es tan duro y que de alguna manera tu negocio empieza a fluctuar poco a poco y que afortunadamente las cuentas van cada vez mejor y creces y alguien se interesa por comprar tu compañía. Bueno, pues estos periodos que realmente ya sabes que un periodo, un año, parecen 10. Es una barbaridad. Oye, y hablamos de lo que lo has mencionado de la enfermedad, ¿no? O sea, ¿cuándo empieza? Y claro, ¿cómo te afecta lo que decías, que en un momento dado viste que podía ser ese tu último día, que te viste muy mal en el hospital? ¿Cómo te ha cambiado todo esto? Pues, sobre todo me ha llevado a valorar aquello que me es irreemplazable, que es el tiempo. Yo, la enfermedad que tengo es una enfermedad pues que me va a suponer un trasplante renal hay casi 65.000 españoles que necesitan pues reemplazar de forma artificial la función de sus riñones. Yo todos los días estoy conectado a una máquina durante cuatro horas que hace la función que mis riñones no hacen, hace encontrar un trasplante por circunstancias vitales, grupo sanguíneo, edad, etc. No es fácil encontrar un donante para mí y esto acarrea ciertas consecuencias que es pues tengo anemia crónica, cansancio crónico muy fuerte, problemas de tipo cardíaco como ya me ha ocurrido. Entonces, pues claro, cuando yo me enteré de esta enfermedad que sufrí y me diagnosticaron con 28 años me dijeron bueno, esto va a ser progresivo, en función de lo que te cuides va a durar más o menos, pero llegará un momento en el que tendremos que reemplazar tu función renal por la de una máquina. Es difícil porque compatibilizar el proceso de diálisis que es, digamos, el tratamiento mediante el cual pues una máquina limpia tu sangre y te la vuelve a introducir en el cuerpo, pues claro, solamente un 11% de los diagnosticados con esta enfermedad somos, pertenecemos dentro del mercado laboral. La mayoría de ellos, pues por ejemplo, aquí en el hospital de Belviche que es donde yo me trato, de los 57 pacientes que estamos llevando a cabo a un tratamiento domiciliario, solamente dos de ellos seguimos en el mercado laboral. Lo que te iba a preguntar, que ya también tiene mucho mérito lo que haces, porque al final son cuatro horas al día de tratamiento, más lo que decías, cansancio, malestar, riesgo, y tú sigues aquí. Entiendo que es porque para ti es una necesidad vital, en el sentido de, oye, necesito hacer esto porque es lo que me motiva o qué es lo que te empuja a seguir trabajando de esta forma. A mí trabajar me apasiona, me hace sentir realizado, me hace sentir completo y no soportaría la idea de con mi edad, joven que soy, pues decir, pues venga, voy a resignarme, a recibir una paga del Estado y ya está. No, no, estoy bastante en contra de estas políticas subvencionistas y me gusta sentirme realizado y pienso que, joder, si tengo esa posibilidad, que afortunadamente la tengo porque puedo desempeñar mi trabajo teletrabajando en gran medida, sí que es verdad que con algunas limitaciones porque, como bien dices, estoy cuatro horas conectado, también puedo trabajar desde la cama, pero no de la misma manera porque, bueno, te crea cefalea y una serie de efectos secundarios. De alguna manera, pues bueno, me gusta dar ejemplo de ello. De hecho, ahora estoy colaborando con el Hospital de Belviche en un tratamiento de consulta a través de videoconferencia para poder tener, digamos, una continuidad con el equipo médico que me trata que vamos a presentar conjuntamente con el Ayuntamiento del Hospitalet de Ayubragat y Webafone en la próxima Mobile World Congress y es un poco una iniciativa pues eso para dar un poco evangelizar la idea de que, ostras, si se quiere, se puede y que hay formas de compatibilizar un trabajo. Evidentemente, pues si fuera yo, por ejemplo, una persona que trabajara en trabajos verticales esto sería inviable, pero afortunadamente, pues lo que me dedico sí cabe esa posibilidad y pienso que dado que el teletrabajo es una cosa que se está instaurando a la vez en mayor medida y que atañe más gente, pues debemos hacer a los demás partícipes de que estar enfermo de forma crónica no te convierte en una persona completamente inoperante, sino que hay formas de poderlo conciliar con tu vida personal, profesional y médica. Sin duda. Oye, hablamos de la parte también pues de todos los sesgos que tratas tú y de la persuasión. Nos animamos a todos a apuntaros a la newsletter para cada día tener esos inputs pero sí que me gustaría que nos des dos o tres ideas que consideres importantes desde la persuasión a esos sesgos que tenemos cada uno de nosotros. Pues sí, esto es lo que explico cada día en la newsletter. Si alguien se quiere apuntar es en www.negociacionpersuasiva.com y si tuviera que quedarme con alguna idea pues mira, por ejemplo, debería quedarte con la idea de que nadie convence a nadie. Es decir, la persuasión es aquello que tú haces para conseguir que la persona piense exactamente igual que tú. Pero nadie convence a nadie. Habitualmente cuando se intenta persuadir o convencer a alguien de algo se hace bajo tres paradigmas. El primero es por autoridad, por fe. Es decir, por ejemplo, soy un médico, pues tómate esto, pues me lo tomo a pies juntillas porque hace ciega, porque me lo dice el médico. Puede ser por racionalidad, porque el médico te dice te voy a dar esta medicación que sirve para reducir la hipertensión, para evitar el dolor, para evitar el pico, para lo que sea. ¿Vale? Que es una forma racional, que es como mucha gente piensa que se abordan este tipo de cosas. Y luego está la parte que verdaderamente es la importante y es la efectiva, que es la parte emotiva, que es haciéndoselo sentir. Es como ese ejemplo, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa doctor si no me tomo esta medicación? Digo, no pasa nada, siempre y cuando quieras llegar sin una silla de ruedas a tu vejez, pues puedes dejar de tomarla si quieres decir. Es aquella parte que de alguna manera, pues como hacen por ejemplo los anuncios de la DGT, que demuestran una situación súper desagradable de un atropello o de una persona que se levanta en un hospital con dos policías custodiándole porque ha matado a alguien en un accidente. Pues ese tipo de policía tan agradable, desagradable, lo que de alguna manera provoca es ese sentimiento emotivo, ¿no? No hay mejor manera de convencer a alguien de algo sino la de hacerle pensar que la solución se le ha ocurrido a él. ¿Sí? Hay mucho tipo de escuelas, por ejemplo, en la escuela de la CIA o la escuela del Kremlin, un poco la tendencia hasta los años 90 mediados era de pensar que todo iba orientado a la racionalidad. Es decir, hostia, voy a hacer de esta negociación algo racional para que exponiendo un montón de argumentos pueda yo llevarme con la mía. Luego se demostró que no. Luego está la parte más de la escuela moderna o de Chris Boss, etcétera, hacia el Dini, que demuestran que no, que realmente nosotros, en el fondo, casi todas nuestras decisiones penden de la parte emocional de nuestro cerebro. Y luego intentamos de alguna manera con la parte racional justificarlo, pero en realidad casi todas nuestras emociones, el 80% de ellas, 90 incluso, vienen dadas por todo lo que es la parte emotiva de nuestro cerebro. Somos seres emotivos e irracionales. Entonces, lo que tienes que hacer es tomar conciencia de ello y de alguna manera utilizarlo para ser más persuasivo. No con ánimo de manipular, porque la intención no va por ahí. Es decir, mucha gente piensa que esto de la persuasión es como una hipnosis, una serie como de frases enlatadas o cosas que tú puedes decir para salirte con la tuya. No, nada de eso. Es una forma de trasladar aquello que tú consideras que es mejor de forma que permeen el otro de la forma más eficaz posible. Correcto. Se trata de buscar ese famoso win-win. Al final, oye, que sea la mejor opción para las dos partes. Pero es verdad que tener herramientas te ayuda a encontrar mejor esa opción. Y me gusta preguntarte también, claro, tú tienes una situación profesional exigente. Es decir, eres el CEO de una compañía, una empresa que crece, aparte montas la newsletter, o sea que tu vida es exigente. Esos días que luego aparte físicamente pues hoy estás cansado o has pasado por el hospital y es duro esos días que no puedes, ¿qué haces para motivarte? Porque hay gente que lo tiene mucho más fácil que tú y le cuesta, no consigue motivarse. En cambio tú que tienes un montón de dificultades estás aquí y además te prestas para participar en el podcast y compartir tu conocimiento. ¿Cómo lo gestionas? El día ese que no puedes, ¿qué haces tú para animarte? Pues afortunadamente tengo la suerte de contar con un socio que me apoya en lo profesional, una persona que es mi pareja en lo personal que también me comprende muy bien y un equipo en el que intento pues como decimos aquí ¿no? Faye Gams o sea establecer lazos muy fuertes entre nosotros tenemos una relación de cercanía muy buena y de alguna manera pues intento arroparme en el equipo que somos. Yo por eso y es un poco la filosofía de la newsletter lo que intento es trasladarle todo aquello que yo he aprendido a hacer en 20 años a toda la gente que entra nueva apostamos mucho por gente junior en la que formamos etcétera algunos continúan con nosotros otros pues echan a volar lo cual me parece lógico, razonable y conveniente en muchos casos y intento eso ya que no estoy voy a intentar explicarte cómo lo haría yo de la mejor manera posible para que puedas ayudarme y yo ayudarte a ti también en ese sentido como decías tú antes volvemos a esa filosofía de ayudarte que yo creo que es como se crean las mejores relaciones al final todos tenemos un interés pero si conseguimos alinear nuestro interés pues seguro que es positivo para todos nos quedamos ya sin tiempo y la última pregunta es que de momento este año no la vamos a cambiar ¿verdad? ¿es a ti quién o qué te inspira? Pues buena pregunta yo creo que hay tres partes circunstancialmente yo creo que me inspiro por todos aquellos podcast y libros que voy leyendo en lo personal últimamente estoy disfrutando mucho de las enseñanzas de James Altucher que es un autor de varios resellers un empresario de éxito concaster maestro de ajedrez un genio Choose Yourself tiene el libro este efectivamente efectivamente es un tío que ha fundado más de 20 empresas 17 de las cuales han fracasado y escribo artículos sobre tecnología de inversiones en Techcrank Wall Street Journal Financial Times Forbes y en lo cotidiano ¿quién me inspira? pues probablemente quien me inspira más inmediatamente son mis clientes y mis suscriptores porque joder es súper bonito y enriquecedor cuando por ejemplo pues un cliente me escribe me dice ostras gracias Daniel porque realmente me prometiste que este año podíamos crecer con este sistema lo hemos conseguido yo me dedico a la telefonía para el sector B2B SaaS o mis suscriptores por ejemplo ayer recibí un correo de un suscriptor llamado Antonio que me comentaba que gracias a lo que había aprendido en la newsletter había conseguido reducir 40 euros el cubierto de su boda bueno pues casuísticas incluso algunas más personales y más duras que agradezco porque veo que de alguna manera aquello que explico sirve para más gente en circunstancias tanto personales como profesionales y eso es lo que realmente yo buscaba cuando se me ocurrió montar esto lo que quería es ser útil a los demás y verlo de alguna manera pues compensado esos años de aprender y estos años de explicar aquello que me ha resultado útil y que pienso que puede ser útil a los demás que bueno bueno y al final esa filosofía justamente de dar en tu caso como decías de querer dejar un legado saber que has ayudado a alguien en toda esta trayectoria eso es exactamente eso es así es fantástico oye pues nos quedamos con estas ideas yo sé que Edu tú también estás mucho en esta línea de ayudar ¿verdad que sí Edu? hombre es que yo creo que es una de las cosas que genera mayor satisfacción y sobre todo y si tienes un hijo enseñarle cosas y ver que las aplica eso ya es la leche con perdón de la expresión pero sí que es verdad el ayudar y sobre todo también el enseñar siempre con máxima humildad ¿no? y sin pretender dar lecciones de nada a nadie pero sí que es verdad que son situaciones son cosas que dan una satisfacción personal absoluta y completamente maravillosa vamos muy de la mano con nuestro invitado de hoy con el que nos ha ayudado a abrir esta puerta desde 2023 en Lunes Inspiradores con el que hemos arrancado pues con este primer capítulo en esta historia que como ya veis os lo habíamos dicho os lo habíamos prometido sin duda inspiradora Daniel Rubio ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado te agradecemos que hayas venido aquí a charlar con nosotros a contárnoslo todo y seguro que más adelante de volver a contar contigo muchísimas gracias por la oportunidad de poder dar a conocer lo que hacemos y oye pues el poder charlar con vosotros que hace mucho tiempo que os escucho y la verdad que me encanta qué maravilla oye pues cuídate mucho y feliz 2023 igualmente y David que les decimos a estas inspiradoras e inspiradores que nos siguen que nos acompañan que nos ayudan a hacer crecer esta comunidad y que están deseosos de este nuevo año que empieza pues lo primero feliz año esperemos que este año traiga muchos momentos de felicidad y momentos también pues de disfrutar y de conectar acordaros lo que decía Walt Disney que una persona debe fijar sus objetivos cuanto antes y dedicar toda su energía y talento a ellos y es lo que vamos a hacer esta semana escribir aquellos objetivos aquellas cosas que nos gustaría hacer que dependen única y exclusivamente de nosotros y que pensamos que el día 31 de diciembre de 2023 cuando miremos atrás digamos wow menudo año suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube